... Nos encontramos realizando una jornada a través de la Subsecretaría de Educación sobre los 40 años de democracia. Convocamos e invitamos a agentes de educación, a directivos, alumnos, alumnas, a poder hablar y hacer un debate de diferentes ejes. Creo que es fundamental que podamos llevar estas temáticas y habilitar la palabra y el debate con los chicos del nivel secundario para que puedan entender de qué se trata construir historia y el nunca más. Nuestra intendenta que aporta siempre en cada uno de los ejes que estamos hablando. Este proyecto son jornadas de reflexión. La idea es comenzar a trabajar dentro de las instituciones educativas llevando material audiovisual como también así propuestas de trabajo que nos permita trabajar en diferentes mesas de debate dentro de las instituciones educativas con los jóvenes y también con los docentes. Es importante esta jornada para poder reflexionar y tener en cuenta todos los derechos adquiridos, todas las leyes que pudimos recuperar y que en calidad de derechos tenemos hoy en democracia. Poner sobre la mesa estos acontecimientos, recordarlos en todo momento, recordar nuestra historia reciente, no solo para nosotros los adultos, sino también hacer hincapié en el trabajo que nosotros tenemos que hacer y fortalecer con los jóvenes en general. Se celebra estos espacios para nosotros, los adultos. El nunca más tiene un significado muy grande, muy fuerte. Los adolescentes tomen contacto a través de la palabra nuestra, a través de la investigación, para dotar de sentido el nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!